¿Se puede saber por qué fuiste a buscar a los hijos de mi papá? No sé de qué estás hablando. No mientas. Ellos mismos me lo dijeron. Esos muchachos son unos mentirosos. ¿Y tú qué hacías con ellos? No me cambies de tema. Eh, mira, tengo que sacar unas cuentas, así que más tarde hablamos, ¿ya? Revisas más tarde. ¿No me has oído? Regresa más tarde. Nos traicionaste. Estás hablando por hablar. Mira, yo entiendo que mi papá quiera ver a su otra familia, pero ¿tú? Grace, ellos también son mis nietos. ¿Por qué, ah? ¿Por qué lo hiciste? Por culpa de esas personas, nuestra familia se ha ido al diablo. Grace, son sangre de mi sangre. No lo puedo creer, estás de su lado. No tenía otra opción. Ellos también son hijos de Lucho y yo no voy a negar que existen. Pudiste haber esperado un tiempo. Ellos ya esperaron demasiado tiempo para conocer a su abuela. No puedo creer que me hagas esto. ¿Sabes que mi papá le dice a su hija mi princesita? Cuando yo pensé que yo era su princesita, su única princesita. Grace, esos chicos no tienen la culpa de los errores que cometió tu padre. Sí, claro. Tienes razón. Tienes razón. Voy a llamar a la princesita para decirle que se tome un café conmigo. ¿Qué te parece? Deja el sarcasmo. ¡Y tú deja de defenderlos! Grace, por Dios... Todos en la casa estamos muriéndonos. Y a ti no se te ocurre mejor idea que ir a visitar a tus adorados nietecitos. Estás siendo muy injusta conmigo. No. Solo estoy diciendo la verdad. Grace, Grace, ven acá, veis. Grace, espera, Grace. Grace, ven acá, veis. Senita Colonia, necesito que me hagas un videíto. ¡No fastidies! ¿Qué te pasa hoy? Perdóname, es que estoy muy molesta. Sí que estás molesta. Todos estamos molestos. Pero no podemos pelearnos entre nosotros. Así que relájate. Por eso yo voy a hacer mi videíto. ¿Por qué no sabes lo que me he enterado? No me digas que mi viejo tiene más hijos. Resultó ser un joyón. No. Mi abuelita estuvo toda la mañana con los hijos de mi papá. ¿Qué? ¿Qué hablas? No, no, no. Eso es imposible. Estuvo con ellos. Ya lo admitió. Así que tú eres una abuela trans, ¿verdad? Lo voy a agarrar dormido. Ahí va a ver, ahí va a ver. Nelly, sí. Dime, ¿es verdad? ¿Qué? Lo que dice la Grace. Esa muchacha es machismosa. Entonces, fuiste a ver a tus nietos. Sí, ¿y qué? Ah, ya me estoy cansando de las críticas. Primero la Grace, luego el malcriado el Joel. Y ahora vienes a decirme tú... No, 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 no. Yo no te voy a criticar. Todo lo contrario. ¿Sabes, Nellycita? Te has portado como una verdadera abuela. La Shirley y el Johnny no tienen la culpa del comportamiento de Luchito. ¿Sabes? Estoy muy orgulloso de ti, Palomita. Ay, Iberto. Abuelita, ya me contó Grace todo lo que hiciste. ¿Dónde puede estar esta bendita cámara? Solamente a Isabela se le ocurre hacer una cosa así. Pero claro, nada de esto hubiera pasado si yo no tuviera este pequeño problemita. Pero... No, yo no era así. Nunca he tenido un problema de esta índole. Lo que tengo que hacer es relajarme. Está. Relajarme, respirar profundo. Eso voy a hacer. Voy a pensar positivo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ay, Tachita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me va a dar un infarto! ¡Me va a dar un infarto! ¡Hola, Leonardo! ¡Ay, estos nietos míos me van a sacar canas verdes! ¡Ay! ¡Ay! Tengo que relajarme y tengo que relajarme. ¡Ay! ¡Se llamaba Charlie! ¡La encontré en la calle! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No me lo puedo sacar de la cabeza! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo!